Muy buenas a todos gente que tal estáis en este vídeo vamos a estar recogiendo los ecos de salvador aquí en el mapa de thousand cats voy a hacer este vídeo a la vez que hago el vídeo de maya axton y cero lo subiré al mismo tiempo y también para geish y para krija hará un vídeo aparte ya que ellos no tienen ecos que recoger por el mapa porque son personajes de dlc así que nada dicho esto vamos a por los ecos no el equipo que envió al pueblo de ovejas no han podido asegurar el pueblo alto alto me lo repites sólo volvió con vida un miembro de las tropas de ocupación tenía las dos piernas rotas había perdido un brazo y al parecer se volvió loco a causa de una insolación pero no deja de repetir el mismo nombre sí qué nombre salvador tenemos una grabación de ovejas que se tomó poco antes de que llegasen las tropas de ocupación quiero ver cómo patalea salvador por haber asesinado a los hombres conocidos como machaca buche viernes y gargajo te colgaremos del cuello hasta que mueras unas últimas palabras en tu defensa intentaron matar a mi abuela sí 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 ya has tratado de convencer de eso a tus conciudadanos muchas veces tienes algo más que decir sobre el asesinato de estos hombres pues que fue la monda como dices disfrutaste matándolas matar escoria es un despiporre dios los bienes son esos a atención bandidos nuestro pueblo es propiedad de la corporación imperión evanúa ahora mismo o abrimos fuego imperión quién es imperión debe tratarse de un error caballeros creo que se han equivocado de pueblo van a todo el mundo al suelo todo el mundo al suelo no no llamé a Thermal de las tropas de ocupación de ovejas en la mesa el rojo colegio Es más, que todavía te queda el otro. Además, has matado al juez Héctor. Has venido pegando tiros. ¿Y a ti qué más te da? Si ese tío te iba a ahorcar. Nadie es perfecto. A ver, ¿para qué habéis venido? Ya que el guapo nos ha ordenado eliminar bandidos y rastrear a buscadores de cámaras. ¿Qué es una cámara? ¿Que eres imbécil? Seré un imbécil. Pero al menos aún puedo caminar. Son tesoros alienígenas, de un peligro inimaginable. Pues oye, eso suena muy bien. Vale, puedes irte. Vuelve arrastrándote con tus colegas. Arrastrándome, tardaré días en alcanzar a mi unidad. ¡Eres un lunático! Por favor, llámame Salvador. Este tío me cae bien. Ponlo en la lista. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, podéis darle a like. En la descripción dejaré una lista de reproducción con los vídeos de los demás personajes. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!